2 2 2 2 2 3 2 5 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 salia a disparar boludo, salia a disparar que van a venir no importa, no importa venia a disparar vete 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 solo el hierro afila el hierro hay otro agua adentro matalo, 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 entienda si señor ¿tene barca? dale, 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 te entretengas conmigo ahi anda, ahi lo maté atentos a las coordenadas me ha atrapado me ha abatido el otro veni levantame atentos al tirador para, para si, veni, veni, veni boludo tengo que completar la misión de vuelta a la misión es un crábulo no había agarró mi sniper la concha de tu hermana perdón me volcio, me volcio tranquilo vos quedate abajo, quedate abajo quedate abajo nos rique levanta no no, 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 no no, no, no aturdidora De vuelta a la misión Viene el otro A. Viene el otro A. Vuelo, vuelo, adelante. Me dieron lanzando de fragmentación. Solo entierro a fila entierro. Sobre vuelo de reconocimiento en camino. El gas está aproximando. UAB ingresando en la zona. ¿Cómo me lo robaste, boludo? Hijo de puta. Eh, tirá. Ah, no, hay que hacer placa acá, boludo. Nos vamos a ir en el auto. No, 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 me voy a comprar, me voy a comprar. Me voy a comprar, pará. Acá hay uno, uh. Sabía que... Atención. Manejá, manejá vos. Uy, no tiene nada de vida esto, boludo. UAB, es seco. Vení por atrás, vení por atrás. En este auto, no, boludo, en este auto. En este, en este. Fuera de mi camino. Yo conduzco un tiro y... Áfiles entrando en el área, eh. Vigilen el cielo. Estoy bajo fuego, enemigo. Matalo. Abrió una puerta. A batir. Quedan dos. Si lo ve a Visami, le tiro el ataque. ¿Por qué? Estamos bien, eh. Están seguras reubicadas. Les voy a tirar el ataque acá y corremos para atrás, uh. Pará. Yo te sigo a vos, eh. Ahí viene el gas. Vamos a hacer las zonas. Ahí vienen. Ahí vienen. No lo veo. Objetivo de ataque designado. Objetivo de ataque designado. Le tiro al taquerio, eh. Enviando de fragmentación. Vamos. Uuuu. Tremenda. Tremendo, boludo. Tremenda partida, boludo. Tremenda. Tremenda.